Muy buenas tardes, conciudadanas y conciudadanos. Nos encontramos el día de hoy, martes 9 de marzo del año 2021, en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, siendo las 13 horas con 59 minutos, para cumplir con el acto jurídico y legítimo de la entrega de credencial al señor general en situación de retiro, don Leonel Cabrera Pino, quien accederá al cargo de congresista de la República en sustitución como accesitario de quien en vida fuera el señor congresista fallecido recientemente y a quien me complace entregar la credencial no solamente porque su organización política lo ha elegido como accesitario, sino porque lo conozco personalmente y sé de sus calidades. Don Hipólito Chaña, descansa en paz y ahora vamos a proceder a la entrega de la credencial correspondiente. El señor congresista habrá de jurar como corresponde, donde corresponde que es el Congreso de la República. Don Benigno Leonel Cabrera Pino, le hago entrega de la credencial que lo acredita como congresista para que asista usted al Parlamento Nacional a cumplir sus deberes con el país en este momento tan difícil por el que nos encontramos atravesando. Gracias, doctor. Señor presidente, jurado nacional de elecciones, para mí es una gran responsabilidad en este momento asumir el cargo de congresista de la República por mandato constitucional en momentos tan difíciles para la nación y por el momento yo prometo cumplir mis funciones parlamentarias de forma eficiente y eficaz y de esa manera contribuir con mi región por la que estoy haciendo haciéndome cargo de congresista y por nuestro país. Va a ser una labor arda en el poco tiempo que me queda completar este periodo. Muchísimas gracias, doctor. Don Benigno, Leonel, la gente que lo conoce, que sabe de las positivas cosas que ha hecho usted en Arequipa, que es donde tuve el gusto de tratar brevemente con usted, sabe de su forma de ser y seguramente esa misma forma de ser y seguramente esa misma forma de ser se va a trasladar ahora al Parlamento Nacional. Nosotros cumplimos con nuestro deber como corresponde al entregar la credencial que lo acredita como miembro del Congreso de la República. Muchas satisfacciones en favor del país. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.